Sí, bueno, hoy estamos aquí para ir a la audiencia de la Corte porque no ha habido cumplimiento de la sentencia por parte del Estado mexicano, ¿verdad?, a los puntos de la sentencia, principalmente lo que respecta a la investigación. Lo que se le exige es que cumpla con las leyes internacionales, ahora sí, ya que de hecho la desaparición forzada es un delito en México y si con nuestras leyes no se pudo resolver el caso de mi padre, pues con las leyes internacionales se tiene que obligar al gobierno mexicano a que lo resuelva y como decimos nosotros, queremos saber qué fue de él, de mi padre, dónde está y tal vez depositarlo al lado de mi madre. La Corte vi que estuvo bien, pues ellos tienen que mediar la situación, pero al gobierno, pues aunque aceptó todo, y como que tengo mis dudas, como que no creo. Así lo han hecho, así lo han hecho, han sobrellevado, dejando que el tiempo transcurra. Sentí la torpeza de los funcionarios que fueron porque yo sé que no están empapados del asunto, yo sé que no les importa, no les interesa realmente, solamente van a cumplir con un compromiso internacional del Estado mexicano y no les importa realmente esclarecer los hechos ni cumplir, dar cumplimiento total a la sentencia. Bueno, la impunidad es esto que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? El esperar que el Estado mexicano, después de nosotros haber hecho desde hace muchos años denuncia, no ha habido ninguna investigación, no ha habido ninguna sanción a los responsables, no ha habido ningún interés de apoyar a las familias para que tengan bienestar las familias, porque es una obligación del Estado el dar la reparación del daño a las familias. De hecho, yo creo que han sido muchas ya las ocasiones que nos hemos reunido con el gobierno mexicano y no hay una respuesta favorable para nosotros. Nosotros lo que queremos es que se dé solución al caso y que nos entreguen los restos de mi padre.